¿Qué me vas a decir lo que hay paso? Si todo lo vi cuando él le besó Tú te abrazaste a él Igual como a mí, te abrazaste a él Si le mimaste igual, le besaste igual Como hiciste tú a ti Con desesperación, con igual pasión Que me hiciste a mí No te disculparé Como la otra vez Que algo así pasó Y me perdoné ¿Qué me vas a contar? No hay explicación Que me pueda dar Si le mimaste igual, le besaste igual Como hiciste tú a mí Con desesperación Con igual pasión Que me hiciste a mí Si todo se acabó Tendré que olvidar Aunque mi dolor Me hace recordar Las noches que viví Noches que sin ti Tú besas Con él En el momento 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 En el momento